River Solidario se suma a Jugando es Mejor, la iniciativa de Teixe Sport que busca contener a los chicos a través del deporte. Juntos queremos ayudar a 1.800 chicos de Tartagal. Que encuentran contención a través del fútbol. Sumate vos también donando zapatillas, botines e indumentaria deportiva. Ingresá a jugandomejor.teixesport.com y entérate cómo podés colaborar. Vos también podés ayudar. Vos también podés ayudar. Si colaborás, podés ganarte esta camiseta firmada. Vos también podés ayudar. Vos también podés ayudar. Vos también podés ayudar.